Hola, hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Les tengo unas noticias que es hasta chistosita un poquito. Imagínense ustedes al presidente de Estados Unidos diciendo lo siguiente, que está harto de permanecer callado y exige una reforma electoral. El mandatario estadounidense viajó a Georgia para defender el derecho al voto de las minorías. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que apoyaría si hiciera falta cambiar una regla del Senado que requiere mayorías especiales para que el Partido Demócrata pueda aprobar una reforma que proteja el derecho al voto de las minorías. Hace dos meses que tengo conversaciones discretas con miembros del Congreso. Estoy harto de estar en silencio, dijo el mandatario ante el bloqueo de la oposición republicana de dos proyectos de ley cruciales. Lo que pasa es que este señor Joe Biden estaba convencido de que él llegaba a la presidencia y su mayoría iba a ser del Senado, iba a ser la mayoría del Partido Demócrata o por lo menos si no era la mayoría, iban a tener personas del Partido Republicano que los iban a apoyar. Pero la influencia del titán patriota de Donald Trump, del expresidente de los Estados Unidos, es muy fuerte aún en el país y pues obviamente en el Congreso de los Estados Unidos, esa presencia o ese liderazgo pues no podía quedar atrás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no le están dejando pasar ningún proyecto de ley a los demócratas y gracias a Dios esto está ocurriendo porque imagínense cómo estaría de mal los Estados Unidos en este momento con esas políticas ilógicas e irracionales que están presentando o que vienen presentando los demócratas en los Estados Unidos. Gracias a Dios existe el Partido Republicano, gracias a Dios existe Donald Trump, gracias a Dios está el Congreso en su mayoría con republicanos que no van a permitir que pasen políticas que puedan perjudicar la democracia de los Estados Unidos y puedan poner en riesgo la estabilidad del país. Nos vemos en el próximo video, ¿qué opinas tú acerca de esto que diga este señor Joe Biden que está harto de quedarse callado, de permanecer callado y exige una reforma para que él pueda o para que pueda el Congreso de alguna triquiñuela que ya se está inventando, ya se están inventando, poder aprobar leyes sin necesidad de que pasen por el consenso del Congreso y de su mayoría republicana. No lo van a dejar avanzar, obvio no lo van a dejar avanzar y esto era un hecho porque no podríamos tampoco permitirlo. Nos vemos en el próximo video, muchas gracias por estar acá, mi nombre es Javier y chao.